Este jueves 10 de mayo, Maratón del Papel desde el Hospital Infantil de Alta Córdoba. Te esperamos, trae tus diarios, guías telefónicas, papeles que ya no utilices. Entre las 7 y las 17 estaremos haciendo una gran recolección. Te esperamos por los niños del hospital y con una grilla de artistas que se suman con su solidaridad. Nuestro programa se traslada, podrás vernos en vivo allí en el Hospital Infantil de Alta Córdoba, Góngora 550. Entre nosotros, Rebeca, Especial Maratón de Papel 2018. Este jueves a las 9 por Radio Universidad, Canal 10 y nuestras plataformas digitales.